¿Semana y mayo usamos la escarapela o ponemos la bandera en la casa? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Totalmente. ¿Toda la semana o solamente el 25? Toda la semana. Es bueno eso, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. ¿El caso tuyo? Sí, lo mismo, la bandera y la escarapela. Hay que recordar de nuestra patria una fecha tan importante, así que súper contentos por eso. ¿En cada fecha importante de la que tienes se cuelga la bandera? Obvio, siempre. Tenemos la bandera en casa, así que la desenvolvemos y ahí está flameando. ¿Usas escarapela o colgar la bandera? Colgo la bandera. ¿Es importante colgar la bandera en cada fecha importante de la Argentina? Para mí sí. ¿Ya la tenés? Ya la tengo en casa. ¿Flameando ahí? Sí. ¿Tenés la escarapela, usas la escarapela? Uso la escarapela, pongo la bandera, muy patriota porque somos de San Antonio, vivimos allá, así que llevan la bandera y la Argentina siempre en el corazón. Más lindo, ¿no? Lo más lindo, por supuesto, es lo que nos representa y sobre todo la cultura, ¿no? La cultura. ¿Usas escarapela, por ejemplo? Ay, sí, obvio. Y también colgo la bandera. ¿Ahora tenés, por ejemplo, en casa, tenés instalada la bandera? Claro, sí, porque cuando comienza la semana siempre la saco. La bandera en la casa. Sí, la bandera en la casa. Escarapela no mucho, más ahora con tanto frío, tanto abrigo y el locro. Usamos la escarapela y ponemos la bandera. ¿A dos cosas? A dos cosas. Viene muy bien para la fiesta patria. Exactamente, muy bien. ¿Se enseña, por ejemplo, estos valores a los más chicos? Sí, sí, lo enseñamos. En la escuela mente y acá en la casa también. Bueno, o sea, la escarapela y la bandera. Exactamente, muy bien. Muchas gracias. A vos.